Bueno, pero todos sabemos que Putin tiene mucho de macho alfa, ¿no? Y eso aplicado a la política es extremadamente peligroso, porque al final lo dijo la semana pasada Erdogan, el presidente turco, ¿no? Que había que buscarle una salida honrosa a Putin. Putin, evidentemente, no va a querer terminar la guerra diciendo, bueno, no hemos conseguido nada, ¿no? No hemos conseguido ni los objetivos territoriales, ni los objetivos políticos, ni los objetivos económicos, no. No, Putin, evidentemente, no se va a querer retirar de ese modo. Entonces, creo que cobra valor lo que dijo Erdogan, pues, de que hay que buscarle una salida honrosa. Aunque no tiene muchos motivos, ciertamente, por lo que parece, para que esa salida sea honrosa. Pero es necesario que la guerra termine. Lo que pasa es que también, llegados a este punto, uno realmente se pregunta, dentro de la absurdez de cualquier guerra a lo largo de la historia, uno ve ahora un país devastado, especialmente ciudades como Mariupol y otras, incluso Kiev, ve el país devastado, las comunicaciones, hasta las centrales nucleares, ciudades, pueblos, infraestructuras, etc. Y dice, bueno, ¿y esto realmente para qué ha servido, no? ¿Para qué ha servido? Para que un chalado como Putin no haya conseguido aparentemente nada por ahora, se tenga que sentar a una mesa de negociación, porque ha visto que lo que él pensaba que iba a ser una parada militar se ha convertido en una cuesta arriba muy difícil de escalar. Y vamos a ver, porque, insisto, Putin es un macho alfa y no se va a retirar gratuitamente de Ucrania, ¿no? La impresión es que, efectivamente, él pensaba que esto iba a ser un paseo militar, que iba a tomar la capital, que iba a cambiar el gobierno, y se ha encontrado con una resistencia férrea por parte de los ciudadanos de Ucrania, que ha intentado cercar las ciudades, pero no ha podido penetrar en ellas ante la resistencia que ha encontrado dentro.